¡Ay, quítese, quítese, quítese! Oye, Ángela, ¿a dónde vas? ¡Ay, voy a una fiesta mexicana! ¿No estás viendo? ¡Onicha! ¡Onicha! ¿Y qué traes en esta bolsita? ¡Dulces! ¡Uy! ¡Una banderita y un mazapán! ¡Ya, démelos! ¡Se los van a tragar como mi pastel! ¡Ay, perdón, Ángela! Se ven ricos. Ángela, ¿y nos puedes invitar a tu fiesta mexicana? ¿Saben bailar? ¡Ah, sí! ¿Cómo yo? Así bailamos la música mexicana. ¡Ay, no! Su bailo horrible me dio cringe. Yo me voy zapateando a mi fiesta mexicana.